La Cumbia Soledreña La Baila Todas Horas Hasta El Amanecer La Cumbia Se Ha Robado De Las Horas El Baile La Baila Todas Horas Me Coge El Amanecer La Cumbia Soledreña Yo La Gozo Con Placer La Baila Todas Horas Hasta El Amanecer La Cumbia Se Ha Robado De Las Horas El Baile La Baila Todas Horas Me Coge El Amanecer La Cumbia Se Ha Robado De Las Horas La Cumbia Soledreña Yo La Gozo Con Placer La Baila Todas Horas Hasta El Amanecer La Cumbia Se Ha Robado De Las Horas El Baile La Baila Todas Horas Me Coge El Amanecer Y Esto Tiene Que Cambiar ¿Te dio cuenta? No cambió No cambió